El Ejército Nacional garantiza la seguridad en el corregimiento del Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia, sur del departamento del Cauca, es lo que ha afirmado en las últimas horas el almirante Francisco Cubides, él es el comandante de las fuerzas militares. Se ha manifestado igual que las tropas llegaron al corregimiento del Plateado para quedarse y brindarle no solamente seguridad a la población, sino garantizar que cada uno de los programas sociales del gobierno nacional puedan llegar y desarrollarse y transformar esta región del sur del Cauca. Escuchemos al almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. Las fuerzas igualmente urbanas, las territoriales. Así que tenemos una presencia importante para que cualquier funcionario del gobierno, en la manera que ya tenga listas sus capacidades y materiales de emplear, pues está llegando. Señor presidente, no tiene vedado ningún territorio del país. Obviamente se debe cumplir con ciertos requisitos para que cualquier funcionario, inclusive aquí ustedes me han pedido que nos llevemos. Pero queremos llegar primero cuando estemos mucho más consolidados los territorios, porque los que fuimos allá vimos igualmente que habían todavía combates en las montañas del Plateado. Eso significa que estemos una contundencia, una contundencia militar en el sector y estamos obviamente atendiendo el clamor de la comunidad para que lo saquemos. Entonces tenemos una importante labor hacia el norte. Aquí el general Correa habló de la hacienda, visitó Honduras y hacia arriba. Así que mantenemos la ofensiva para que cualquier funcionario del gobierno pueda llegar a adelantar sus labores probablemente definidas de acuerdo a su misionalidad. Llegamos para quedarnos al corregimiento del plateado de lo que ha manifestado el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares. Y ningún territorio en el país Colombia está vedado para que llegue el presidente Gustavo Petro.